¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al recuento de noticias deportivas de esta jornada que vienen encabezadas por un nombre propio, el de el ya ex vicepresidente del Real Valladolid. Esta es la carta que ha remitido a los medios de comunicación, también la ha hecho pública en Twitter, en la que ha anunciado que ya no va a continuar como vicepresidente de la entidad. José Moro se desvincula, por lo tanto, del Real Valladolid. Entre otras cosas, esa carta indica, no escondo, que desde hace meses ha habido un distanciamiento con el presidente Carlos Suárez, que ha desembocado en esta situación. El incumplimiento del modelo pactado a la hora de tomar decisiones ha sido un agravante, viéndome desautorizado desde el punto de vista de mis funciones ejecutivas y desde el prisma moral. Acaba la carta diciendo, hemos preferido permanecer en silencio hasta finalizar la temporada y ahora es el momento de actuar, de daros las gracias a todos de corazón por vuestro apoyo y de gritar con orgullo, ya como una aficionada más, a UPA Pucela. Es como digo, y se ha producido hace escasamente una hora, la noticia del Real Valladolid en esta jornada, la dimisión ante José Moro como vicepresidente de este Real Valladolid. Parecía, o era un secreto a voces, evidentemente, que la relación entre él y el presidente Carlos Suárez no era la mejor. Un presidente que, la pregunta está en la calle, ¿seguirá siéndolo? Hay varias, hasta cinco, ofertas ahora mismo sobre la mesa de Carlos Suárez para hacerse con el Real Valladolid. Algunas muy sustanciosas, muchas desde fuera del país. ¿Qué pasará con Carlos Suárez? Con el ascenso del Real Valladolid a primera división se han acelerado de manera importante las especulaciones sobre una posible venta del club por parte de Carlos Suárez. El sábado, tres empresarios mexicanos vieron desde el palco de Zorrilla la celebración del equipo por el ascenso a primera, algo que atiende a las negociaciones que en los últimos días se han producido entre este grupo empresarial y el propio presidente. El diario Marca informaba ayer de que el interés de este potente grupo azteca sería tal y que querría hacerse con el 59% de las acciones del club. El precio de la venta estaría aún por determinar, así como el papel del propio presidente en caso de traspaso. Suárez no quiere dejar la presidencia del club y este grupo empresarial pretende llevar a cabo un relevo en la entidad. Ese sería el motivo por el que las negociaciones ahora mismo no avanzan más. México no ha sido el único país desde el que han llegado ofertas de compra del Real Valladolid. Desde Brasil o Estados Unidos también hay posibles grupos inversores. La sudamericana encabezada por Ronaldo Nazario y la norteamericana teniendo como intermediario al exportero César Sánchez. Incluso en las últimas horas el club podría haber recibido una oferta más catalogada como irrechazable. Sin embargo, Carlos Suárez de momento mantiene absoluto silencio. Bueno, pues lo veremos y en las próximas seguramente horas vamos a saber cosas en torno al futuro del Real Valladolid. Lo que ya conocemos es el logo que va a acompañar al 90 cumpleaños, 90 aniversario del conjunto vallisoletano. Es este, bueno, pues sin tantos colores y con ese blanco y violeta presidiendo. Es como digo, no el escudo del Real Valladolid o que cambie el escudo del Real Valladolid, sino el logo que a partir de ahora acompaña al conjunto vallisoletano durante este año en el que celebra sus 90 aniversarios, sus 90 cumpleaños. Dejamos el mundo del fútbol, hablamos de baloncesto. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados y también la renovación de la colaboración, del patrocinio, de la esponsorización de la empresa Carramimbre con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Una renovación para esta y la próxima temporada, dos campañas en total que van a seguir haciendo que el proyecto de My Hansen continúe adelante. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Y creo que ir de la mano, un club también, humilde, que tiene mucho todavía que crecer y trabajar, pues no puedo pensar en mejor compañero de viaje que tener a Carramimbre como sponsor principal del club para la temporada 2018-2019 y 2019-2020. Son dos años, creo que el tiempo ya va a ser un poco más nuestro aliado, nos da mucha más seguridad, credibilidad. Ayer cumplía 90 años el Real Valladolid, ayer cumplió tres años el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Y hay que ver cómo corre el tiempo, ya estamos hablando de la próxima temporada, ya tenemos calendario en la Liga Sobal. La Liga Sobal comenzará el 8 de septiembre, un mes antes. El equipo de Pisonero ya estará de vuelta a los entrenamientos para iniciar la pretemporada. Todavía falta, eso sí, por determinar el orden de los partidos ante los que se medirá el equipo vallosoletano. Sin embargo, hay que destacar varias fechas a lo largo de la próxima temporada. Una semana antes del inicio liguero, el 2 de septiembre, se va a disputar la Supercopa entre el Barça y el Balomano Logroño. La Copa Sobal se jugará una vez más cerca de las Navidades, entre el 15 y el 16 de diciembre. La sede de esta edición será el Lleida, con los cuatro mejores equipos de la primera vuelta como participantes. Pero la otra gran cita destacada para el Atlético Valladolid será la Copa del Rey, fijada para los días 5, 6 y 7 de abril de 2019. El Recoletas deberá esperar hasta la segunda eliminatoria para iniciar su participación en el torneo del KO. Es decir, que debutará el 17 de octubre y ante un rival de la división de honor plata. El otro gran torneo que marcará el calendario en Asobal será el Mundial, que se jugará en enero. Esta vez se disputará en Alemania y en Dinamarca entre el 10 y el 27 de enero de 2019, por lo que habrá nuevamente un largo paro navideño. También afectará al calendario a que los compromisos de las elecciones obligará a que durante dos fines de semana, en octubre y abril, tampoco haya competición doméstica. Y del balomano de élite al voleibol más pequeñito, porque este fin de semana se celebra aquí, en Valladolid, el Campeonato de España de Alevines. Es una cita importante, una cita interesante, evidentemente, con muchos participantes y con muchos acompañantes. Valladolid acoge la tercera edición del Campeonato de España Levín de Voleibol. El Polideportivo Pissurga será la sede de esta competición, en la que participarán un total de 64 equipos, 32 masculinos y 32 femeninos, de todo el territorio nacional. Aproximadamente 640 deportistas, más los cuadros técnicos, hasta hacer una participación de unos 900 deportistas, que si tenemos en cuenta que se trata de edades muy tempranas, las de estos jugadores, esto implica que vienen los familiares. Nosotros esperamos que haya unas 10.000 pernoctaciones en Valladolid este fin de semana. Durante todo el fin de semana se jugarán hasta 224 partidos entre las 16 pistas instaladas en el histórico recinto vallisoletano. Además, los aficionados que no puedan acudir al evento podrán seguir toda la actualidad del torneo a través de internet. Todas las finales se van a dar por streaming y también todos los partidos, los 224, se dará resultado del marcador online con una nueva página web que estrenó hoy la Federación de Voleibol de Castilla y León. Más de 640 niños y niñas darán colorido al Pissurga del 22 al 24 de junio. El espectáculo está garantizado. Mucha suerte para todos y que lo pasen bien aquí en Valladolid desde mañana. Nada más, nos marchamos a las 9.20, pendientes del Real Valladolid siempre. Viene María Vanina Marcos con más información de Portiva Dios. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. CC por Antarctica Films Argentina